El bebé corazón a corazón nos escucha, podemos amamatar fácilmente a nuestros hijos y al hecho de amamatar más fácil a nuestros hijos, le damos también cariño, seguridad, amor, protección. Por eso tenemos esta técnica de pulato, esta es una forma de portear, es una técnica de hacer calos, muchos de los niños, muchos de los niños han pasado y les sabemos que se puede explicar esa técnica valiosísima como respuesta a la guerra económica también que se llama. Entonces, empezamos a poner esta forma, pasemos un poquito sencillo para acá, con la parte del bojito más arriba, al de mi bebé, y estiramos la tela de esta manera, con el fin de que el peso del bebé, de cara y de cara, 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 y estiramos el albin y que el síndrome de cara y de cara, 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 de cara. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Así como tenemos la compañera aquí nos complementa. es muy cómodo, su bebé está durmiendo es una manera también de apropiarse con la matadina y eso es cultura ancestral heredada hay más experiencia en que cultura ancestral desde África como están ustedes las campañas que están realizando para hacer llegar el conocimiento de seno solo seno durante los primeros seis meses ¿qué están haciendo? seno solo seno ¿cómo lo están haciendo? empezando por aquí, fue aprobado por el presidente de Nicolás Maduro bueno, en este caso nuestro presidente como primer protector de todo el primer acto de seguridad y soberanía alimentaria la semana pasada anunció el plan nacional de lactancia materna que en este caso es una construcción colectiva desde todas las instituciones del gobierno bolivariano y revolucionario, el ministerio del poder popular para la mujer que está nuestra ministra en este caso el ministerio del poder popular para la salud y el ministerio de alimentación a través de sus instituciones como en este caso Eino Mujer y el Instituto Nacional de Nutrición en donde nosotros pudimos construir este plan que es, en este caso está conformado por varios componentes el componente, uno de los más importantes es el jurídico en el cual hay un marco legal que protege a nuestras mujeres tenemos el componente de apoyo que son todas las consultas en nuestras ASIP y también en este caso en las bases de misiones tenemos el componente formativo que es en este caso para formar y ayudar a todo lo que es en este caso nuestro poder popular y también en este caso a nuestros médicos, médicas, enfermeros y promotores también en este caso tenemos el componente investigativo que son en este caso todos los indicadores que nosotros les hemos mostrado al mundo y a las multilaterales que nosotros estamos por encima del 50% ellos indican que un país tiene que tener el 50% y nosotros hoy día en el 2018 mostramos la meta del 72% nuestro plan de la patria indica que nosotros para el 2018 teníamos que haber cumplido un 70% nosotros le dijimos a nuestro comandante Chávez y a nuestro comandante Maduro misión cumplida y hoy día nos planteamos como meta para el 2025 un 80% ¿Qué incidencia ha tenido el bloqueo económico? el criminal bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela que tanto persigue lo de la adquisición de los alimentos en este rengló para nosotros ha sido una oportunidad maravillosa porque en el marco de todo lo que ha sido la protección, la promoción y el apoyo nos ha permitido mostrarle a nuestra mujer que es la mejor forma de alimentar a nuestros hijos e hijos de la paz que es a través de la práctica de la labor de las maternas exclusiva hasta los 6 meses entonces inician con todo lo que es en este caso el alojamiento conjunto y que nosotros a través después de los 6 meses podamos iniciar una alimentación soberana ¿Hay alimentos que son de aquí, de esta tierra que ustedes lo han estado usando para promover la mejor alimentación entre los chicos? Claro, totalmente ¿Tú recuerdas ese? ¿Alimentación alternativa y la alimentación? Claro, nosotros tenemos una campaña y en este caso es la campaña Empártate con lo alternativo, con nuestra producción nacional como es la caja que ahí está, por ejemplo, con todo lo que son nuestros granos, los tubérculos, nuestra arepa y todo en este caso es un conjunto que evidentemente a través del instituto podemos educar a nuestras madres para que puedan estudiar a nuestros padres también, para que tengan herramientas para educar, para levantar a la oportunidad Gracias